Por amor se entregó el salvador Por amor al Calvario llegó Ese amor con que Cristo me amó Yo no puedo cambiar ese amor Ese amor con que Cristo me amó Yo no puedo cambiar ese amor Traspasado su cuerpo colgó Duros clavos de inclemencia y dolor Roja sangre su rostro Bañó Por llevarme a saber ya mansión Roja sangre su rostro bañó Por llevarme a saber ya mansión Me pregunto ¿Quién fue el que pecó? Si fue Cristo o si fuimos tú y yo Pecador Pecador Conversemos los dos Que por todos mi Cristo murió ¡Gracias Señor! Por las luchas que el mundo da Que por ellas yo creceré Pues mi guía eres tú ¡Gracias Señor! Que la prueba paciencia trae Y aprendo que debo de amar Y saber comprender Y saber comprender Pero va en contra de mi ser De darte a ti mi voluntad Y a tu Espíritu Y a tu Espíritu El control De lo que soy A veces sigo El impulso De mi propia voluntad Y no belez Y no belez Con la bendita voz De Dios Gracias Señor Gracias Señor Por todo lo que siento en mi ser Pues sé Pues sé que tú me ayudarás A guardarme del mal Gracias Señor Señor Que cuando todo Ya esté En su lugar Tu rostro ahí Podré mirar Y ahí estará En su lugar En su lugar En su lugar En su lugar Has No En su lugar En su lugar No En su lugar Entregheart